Cada mañana cuando me levanto, me miro al espejo y veo a una persona muy especial. ¡Me miro a mí! ¿O qué? ¡Aquí vamos! Me veo en el espejo y te veo yo. Dos grandes ojos mirándome a mí. Brillándome ven y así sé yo que nadie en este mundo brilla como yo. ¡Sigamos el ritmo! Me veo en el espejo y te veo yo. Una naricita pegada a mí. La uso para oler de todo en todo el día. Y no hay nariz tan buena como la mía. ¡Todos hagan una sonrisa grande! ¡Ahora! Me veo en el espejo y te veo yo. Una gran sonrisa que me sonríe a mí. Brilla e ilumina que así puedo ver yo. Que nadie en este mundo brilla como yo. Ahora, si todos contentos, alegres, sigamos el ritmo. ¡Así, me gusta! ¡Vamos a estar sonriendo todos! ¡A ver, demos nuestra mejor sonrisa! ¡Así es! ¡Así es! Me veo en el espejo y te veo yo. Una cara feliz que me mira a mí. Estoy tan contento de estar aquí hoy. Que nadie es tan feliz como me siento yo. Que nadie es tan feliz como me siento yo. ¡Tienes razón! ¡Tú eres mucho! ¡Jú-jú! ¡Nunca lo olvides! ¡Arr!